Me quisieron poner en ti Me quisieron poner en nombre de la graviedad Bando los gitanos de la tierra mía Bando los gitanos de la tierra mía Cantando y bailando por bulería Por bulería, por bulería ¡Ale! ¡Hola! ¡Ale! 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 ¡En la Corea! ¡Ale! ¡Ale! ¡En la soleada de mis noches y luna! Busco los luceros de tus ojos y como una loca repito tu nombre porque tengo miedo de tanto querer ser. ¡Ale! ¡Ale! Vendote a buscar la vida Con la cruz de tu traición Soy el ser de la maquería Que a nadie da compasión Mi pelo negro Mi pelo Pa' que lo quiero ser raro Si ya no tengo el consuelo de la acera de tu mano Mi carne de flor ¿De qué me pueden servir? Si me atormenta la pena porque no es de patir Y ese dolor que me mueve a ver Es una cruz de pasión Maldito tus ojos verdes Ay, tu oído fuerte Maldito tu corazón Maldito tu corazón No sé si veniste de tierra de Ana No sé si era rubio, moreno o valiente Pero si me acuerdo que aquella mañana Me dejó sin pía tus oídos verdes Y ahora paso por la vía Y con alguna maldición Yo que tanto te quería Ya no tengo salvación Ya no tengo salvación Y la acera de la acera de tu mano Mi carne de flor Marana ¿De qué me pueden servir? Si me atormenta la pena porque no es de patir Y el dolor que me mueve a ver Es una cruz de pasión Maldito tus ojos verdes Ay, tu oído fuerte Maldito tu corazón Maldito tu corazón Maldito tu corazón Maldito tu corazón